Bueno, la reelección inmediata para las diputadas y los diputados es un derecho ya consagrado en la Constitución. Recordemos que en México esto no ocurría en años. Siempre recordábamos y decíamos, sufragio efectivo, no reelección. Pero ahora es sufragio efectivo, reelección para las y los diputados, para los senadores y senadoras en una reelección inmediata. Hay plazos, pero esto, ¿en qué beneficia a México? ¿En qué beneficia a nuestro electorado? Primero, yo creo que se privilegia la experiencia, se ahorra uno la curva de aprendizaje. Es muy importante también la calidad en el debate, que lleguen diputadas y diputados como representantes populares ya experimentados, que ya sepan del proceso legislativo, que sepan el manejo en las comisiones, porque el proceso legislativo es complejo. Sin embargo, esta Cámara de Diputados, que somos 500 personas, tenemos una Cámara de Paridad, es decir, 250 mujeres y 250 hombres. Y eso nos hace ser una Cámara muy rica en experiencias, muy rica en el debate, pero además con una nueva visión en la política y en la legislación, que es precisamente la incursión y la inclusión de las mujeres en el proceso legislativo. Aún y que en la Auditoría Superior de la Federación, quien es quien vigila a través, o sea, la auditoría que audita, que audita y que vigila y controla a los gobiernos, a los tres órdenes de gobierno, especialmente el Ejecutivo Federal, creo que también el conocimiento de los diputados es muy importante. Por eso yo estoy, y creo que es algo positivo, yo estoy a favor de la reelección. No se puede ver, no es inmediata, es una intención, es un derecho de los y las legisladoras de hacerlo, de ejercerlo. Sin embargo, hay procesos a cumplir. Evidentemente que todo bajo la observancia del Instituto Nacional Electoral, que es el ente que se encarga de dar seguimiento a las elecciones. Y también que siempre es un riesgo que un diputado o diputada, o senador o senadora, que se quiera reelegir, pues simple y sencillamente si no tuvo ese acercamiento con su electorado, pues puede no llegar a ganar una elección. Siempre hay un riesgo, así son todas las elecciones, es la política, es la democracia. Las leyes vigentes prohíben a cualquier diputado o diputada en funciones que pretenda reelegirse o que haya mostrado su intención para la reelección inmediata el de utilizar recursos públicos. No se puede, es contra la ley.